¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mati, para los ultimadridistas, claro. Todavía habéis tenido suerte que Alonso ha quedado séptimo y Carlos no ha ganado, porque claro, son también dos madridistas. Gracias Jorge. Pero, en el resto, claro, había quien se las prometía muy felices con el Barça de baloncesto, entre otros el que tengo aquí al lado, que es Xavi. Yo no he visto baloncesto en mi vida. Yo no mientas sobre mi nombre, porque yo no me he visto baloncesto. Solo le gusta el baloncesto cuando gana el Barça. Es el único momento que le gusta el baloncesto. Y la verdad es que el Madrid ha sido muy superior. Ha ganado 4-0, como si fuera una final de la NBA, porque hay que decir que el tercer partido se lo regalaron los arbitros al Barcelona. Cuando ha habido... No, el segundo partido. Cuando ha habido un arbitraje equitativo, un arbitraje que no quisiera ser más protagonista que los propios jugadores, el Madrid ha sido muy superior. Ha sido muy superior. a lo largo de la serie en los dos últimos meses. Había quien decía aquello de que bueno, de que... Y así que vicios. Desde que ha llegado Y así que vicios, ha empezado la nueva era del Barcelona. El Madrid es pasado. A Pablo hay que defenestrarlo, porque Pablo Lasso pierde todos los enfrentamientos con Y así que vicios. Y este aquí, que en los momentos importantes, y sabéis que también es una teoría que yo tengo, que está muy bien ganar las batallitas, pero al final lo más importante es ganar las guerras. Y sin querer utilizar un término bélico, llegó el partido de la Supercopa y vosotros lo tomabais a coña y decíais, oye, cuidadito, que esta temporada, de momento, el Madrid ya ha ganado el primer título oficial, que es la Supercopa. Que tiene más influencia incluso que el fútbol y se le considera más que en el mundo del fútbol. Y desde que ese primer torneo ganó el Real Madrid o el Barcelona, nadie le parece que lo tuvo en cuenta después cuando llegaron las derrotas en la Liga Regular, tanto de la Euroliga como de la Liga. Es verdad que en la Liga Endesa el Real Madrid el último partido lo perdió porque los árbitros quisieron que lo perdiera. Recordemos aquella falta que hace Sanly que se convierte en falta de un jugador del Real Madrid. O sea, la falta se volvió al revés y de cometerse la Poirier pasó a que Poirier se la hacía a Sanly en la imaginación, quiero creer, del árbitro. Y contando ese partido que yo lo considero victoria para el Real Madrid, después llegó la victoria en la Euroliga, en las semifinales de la Euroliga, y esto ha sido un paseo militar, lo de lo de la fase final. El Real Madrid es que ha podido acabar la serie si el arbitraje hubiera sido normal, hubiera podido acabar la serie sin perder un solo partido en los play-offs de la Liga Endesa. Berto, muchas gracias por suscribir. Y esa es la historia, esa es la historia. Entiendo que ahora el Barcelona se tiene que hacer un planteamiento, no sé si lo mucho que invierte en el equipo de baloncesto les sale a cuenta, no sé si las fichas tan altas que se han hecho les vale la pena para ganar pues en estos dos o tres últimos años una Liga y una Copa, no sé si les sale a cuenta. Creo que el Barcelona si hace una inversión es para ganar la Euroliga o por lo menos para estar en la final. El año pasado lo estuvieron, este año ni eso y por tanto, bueno, creo que puede llegar el momento de que el Barcelona se haga un replanteamiento de cómo están sus secciones y de lo que se puede hacer de cara al futuro porque está muy bien pedirle que se abrochen el cinturón los jugadores de fútbol. Me ha pasado muchas gracias por suscribirte pero también algo habrá que analizar en la sección de baloncesto que es, repito, el equipo o el club de baloncesto con mayor inversión yo diría que del baloncesto europeo. Pero bueno, ese es un problema del del Barcelona que no del Real Madrid. Pero también digo una cosa, si después de la crisis que pasó el Real Madrid de esos dos meses nefastos el Barça este año no ha sido capaz ni de eliminar al Madrid en la Euroliga ni de ponerle mínimamente en aprieto al Madrid en la Liga Endesa yo no sé si el tren ya le ha pasado a a a a a a a a Galicius y al FC Barcelona porque el Madrid te da una oportunidad dos es difícil que te la dé y si el año que viene viene el Chacho viene Estonia o Gersonia y se ficha un tirador yo creo que el Barcelona va a tener que fichar muy buena gente puto pollo gracias por suscribirte mucha gente y muy buena para poder hacerse con la con la liga y con la hegemonía que viene manteniendo el Real Madrid porque porque es verdad hace unos meses se hablaba de que no la nueva era del Barcelona parece que la era laso está finiquitada pues bien no está ni mucho menos finiquitada el tema es de que el Madrid se reconvierte se va regenerando se ve regenerando y si este año el Barça no ha sido capaz de plantarle cara ni en la Euroliga o en la fase final de la Euroliga ni ahora en la Liga Endesa el año que viene va a ser más complicado sé que Gersonia se habla de que puede ir a partizan de Belgrado tampoco es que va a dejar de dormir el madridismo porque venga o no Gersonia es un buen fichaje si viniera creo que sería incluso mejor si finalmente el Barcelona lo deja marchar Curic porque es el jugador que más se me asemeja a JC Carroll el Barça es un barco a la deriva no se sabe por dónde quieren tirar a mí me alucina que piensen en la posibilidad de no quedarse con Curic que creo que es un jugador de lo mejor que tiene el FC Barcelona y lo ha demostrado sobre todo en el partido de hoy pero también a lo largo de la serie cuando el entrenador decidió darle confianza y dicho eso no sé ahora mis amigos de la resistencia del Palau a quién le van a echar la culpa cuando se reían tanto de Pablo Lasso y alababan tanto Travel Cars que duro es ser antimadridista a la Madrid y nada más no sé ahora qué pueden estar diciendo decían hace unos días me contaba porque yo no he podido oírlos estas últimas semanas decían que es que las críticas hacia y a Siquevicius venían de los futboleros bueno yo creo que las críticas a Siquevicius igual vienen de los futboleros y de los no futboleros y de los que siguen habitualmente al baloncesto ojo al Juventud me dicen por aquí con el equipo que ya tiene más tres retoques bueno entonces si le faltan tres retoques o muchos retoques del Madrid también se habla de Musa cierto correcto otro gran jugador jugador que podría irle muy bien al Real Madrid sobre todo teniendo en cuenta que Treiton que se va a ir que Hurtel también que va a haber ahí bajas que Randall va a estar lesionado gran parte de la temporada bueno el Madrid tiene que reenforzarse pero Ciro espero verte mañana en el Mundial y esperemos que suba hoy el Tenerife estoy cagado creo que el Madrid vuelve a tener muchas posibilidades de cara a renovar el título de la próxima temporada el futuro de Lolaso Rotochom no de Lazo mejor el de Lolaso yo creo que seguirá vinculado a colgados de lado el futuro de Pablo yo creo que Pablo va a estar yo creo que Pablo va a estar creo que la próxima temporada lo volveremos a ver en el banquillo creo que es lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es verdad que Chus lo ha hecho muy bien Chus Mateo pero no nos volvamos locos este es el equipo de Pablo el que ha hecho Pablo los sistemas son los que ha creado Pablo él y su y su gente su grupo técnico las decisiones que ha tomado Chus han sido acertadas pero igual de acertadas han sido las que ha tomado hasta ahora Pablo Lazo y por tanto lo que yo quiero y lo que me gustaría y si está médicamente bien es que Pablo Lazo siga como entrenador del Real Madrid no en balde está muy cerca de de ser el entrenador más labreado de la historia del Real Madrid no sé si ya en número de temporadas ya ha igualado a Lolo Sainz como el primer entrenador pero si no lo ha hecho va a estar también cerca por cierto también felicidades a la gente de Girona ha subido Girona en la Final Four que se ha celebrado en Fontajau parece que ha sido un partido en el que Girona ha ido gran parte del encuentro por delante y estudiantes que van a tener que esperar un año más van a tener que esperar e intentarlo en la próxima temporada ¿vale? ¿te gustaría Dante es un par al Madrid si no renueva? a mí me gusta mucho bueno no es un mal jugador pero tampoco me quita el sueño yo creo que el Madrid en su posición tiene muy buena gente o sea no me parece que sea un jugador el Madrid se tenga que volver loco para esto y aparte su exceso de posibilidad en la Copa del Rey yo creo que hay muchos aficionados del Madrid que no lo olvida entonces ¿qué queréis que os diga? yo no lo ficharía yo no lo ficharía ¿seguirá Margasol? pues no lo sé no lo sé si seguirá Margasol entiendo que sí que le apetecerá por lo menos jugar una temporada ¿no? yo creo que que Markle le apetecerá jugar después de estar ahí en el infierno y subir al equipo le apetecerá a jugar una temporada por lo menos en la ACB en la Liga Andesa lo de Gassel ¿cómo lo ves? si lo renueva yo hoy he pedido en la retransmisión de Real Madrid Televisión su renovación pero claro yo no soy el que decido yo lo renovaría a mí me parece un jugador muy de equipo un jugador que ha respondido siempre que lo ha necesitado el Real Madrid que aporta mucho que es un buen defensor creo que ofensivamente es muy bueno y yo sin lugar a dudas no creo que haya en el mercado jugadores tan buenos y tan implicados y con tan buena actitud como Fabián Cosser por tanto yo sí que renovaría a Fabián Cosser pero bueno eso lo tiene que hacer el Real Madrid y concretamente Alberto Herreros y Juan Carlos Sánchez con el visto bueno de Pablo Las Juancho Portray no lo sé no creo que venga no creo que venga Pancho la próxima temporada y en balonmano también tengo que felicitar al Barça mi equipo de balonmano ha ganado para mí es un día redondo hoy ha ganado mi equipo de balonmano el Barça de balonmano ha ganado 35 era más del Barça de balonmano antes cuando estaba Pascual no me ha gustado como como se lo cargaron no me gustó nada no me gustó como llegó Ortega pero dicho eso oye felicidades a la gente del Barça por esa Copa de Europa es la decimoprimera y gran triunfo del del Barça Ciro a mí me gusta William Goss como primer Barça y Chacho como segundo bueno hombre va a tener que llevar el peso si se queda William Goss que no lo sabemos supongo que sí porque el Madrid teniendo la lesión que tiene yo creo que hasta septiembre octubre yo creo que no va a estar recuperado William Goss lo lógico es que se quede quedándole un marco seguridad no es un jugador yo creo que le acaba de llenar al bueno de Pablo un rolazo pero bueno puede ser un buen complemento teniendo al Chacho al lado yo creo que puede ser un jugador que nos puede ir bien